¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cáncer o nada que ver? No, la verdad nada que ver. Me hice el cosplay porque la idea era hacer a los 12 caballeros dorados y un compañero que es el líder me preguntó si podría hacerlo. Le dije, obvio que sí, porque es un sueño tener a los 12 dorados. ¿Pero por qué Cáncer? Bueno, en realidad es que era un personaje que de hecho nadie tenía ganas de hacer porque Máscara de la Muerte es en sí el más despiadado de los caballeros dorados. Está buenísimo. Exactamente. Podía hacer lo que se le cantaba el orto y lo hacía sin culpa. Claro. En un principio no me gustaba mucho Máscara de la Muerte, pero cuando a medida vi la serie y vi la saga Alma de Oro, pude ver cómo se redimió. Y también en su versión en Caballero del Zodíaco, El lienzo perdido, vemos a su antecesor que es Manigoldo de Cáncer, el cual se enfrenta a un dios de la muerte. Nadie puede decir que puede hacer eso y lograr tal hazaña. Y más importante, ayudar a gente después de ver lo despiadado que era en una serie y luego regresar a otra como un hombre que le importa la vida de otros. ¿Esto lo hiciste vos? ¿Cuánto te tardó? ¿Qué materiales? Esto primero que nada, así como todas las armaduras que tenemos los caballeros, no las hacemos solo, las hacemos todo el equipo. Porque esto es hacer una armadura, los materiales, los detalles, nos esforzamos todos para poder armarla entre todos. ¿Se juntan todos en un lugar? Exactamente, nos juntamos todos juntos, todos en un lugar y aprovechamos para el conocimiento del cosplay, para realizar trabajo con goma eva, pintura acrílica, telas, también trabajo incluso de cierres. Podés notar que todo esto es un laburo muy bien hecho y obviamente mientras más perfecto o más dedicado al personaje es, más difícil cuesta hacerlo, incluso también la peluca. O sea, si nos organizamos, cosplayamos todo. Si nos organizamos, cosplayamos todo. ¿Quién es más poderoso? ¿Shaka de Virgo o Saga de Géminis? Uh, esa la tenés difícil, ¿cómo te lo pongo? Shaka es no solo un caballero dorado muy poderoso, sino que es el hombre más cercano a Dios. A Buda. A Buda, técnicamente a Buda. O al Gran Maestro, viste, los errores de doblaque. Pero Gran Maestro, ¿quién era? En ese momento, viste, supuestamente era Gion, era Saga. Los temas, viste, lo que son los errores de doblaque. Claro, sí, sí. Y respecto a Saga, supuestamente es el hijo o la reencarnación de Buda. Hijo de Buda. No, Saga, el caballero de Junini, por a los que se acuerdan. No, el caballero de Géminis, ¿verdad? Técnica, la otra dimensión. Alto poder. Es que te hace así, ¿cómo era? Satán Imperial, ¿verdad? Satán Imperial. Que te, boludo, te domina la mente, boludo. Te manda a un infierno. De verdad. A roto. No, es terrible, es un poder muy grande. ¿No te matan, no? A mí me mandan al infierno, pero me pueden hacer de vuelta, porque es mi poder de las ondas del Hades. Bueno, entonces, entre Saga, es como que no te vas de ningún lado, ni al otro. No, para mí los dos son sumamente muy poderosos. Tienen un poder casi... Exactamente, junto con ahí hay oros. Exactamente. Bueno, redes sociales, entonces, para que lo sigan, obviamente, gran cosplayer. Pueden seguirme, primero que nada, pueden seguir al team en Senseya Cosplay Arc por Instagram. Mi Instagram es Lucas-Torre Cosplay. Y mi Facebook y YouTube son Lucas Díaz Torresilla, con doble R, C y doble L. Próximamente TikTok y mucho más. Amigo de la casa ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les deseo una buena estadía acá en AnimeCon. Y les mando unas ondas de Hades. Bueno, estamos acá en la AnimeCon. Y acá estamos en el sector de ventas, de feria, de cosas. Y bueno, qué sé yo, tenemos de todo, boludo. Mirá, tenemos acá ropa, ropitics. Tenemos, vení, seguime. Tenemos acá un sector que es tipo una feria de cosas. ¿Qué? Vamos por acá y tenemos también cosas. Qué sé yo. Acá hay cosas. Allá hay mangas. Ya lo ve, boludo. Mirá, ya hay un sector que está bueno, que es tipo, tipo, que está ambientado todo japonés, todo. Hay un nombre, no me acuerdo ahora. ¿Qué querés, boludo? Mirá, ya hay figura. Eso. Ahí tenés figura. Un sim. Hay cosplay. Hay todo, boludo. ¿Qué más querés? Mirá. ¿Te gusta One Piece? ¿Una pizza? ¿Tenés esto? Sí, boludo, ahí y todo, está bueno. Mirá, boludo. Mirá. ¿Qué más hay? Sí, mira, papá. ¿Te gusta? ¿Le das? Y está bueno, boludo, vengan. ¿Cuánto, no? Ya, ya, ya terminado hoy. Ya, ya, ya terminado, pero igual vengan. Sí, en el lunes que está bueno. Pero nada, mirá, mirá, acá, te meté por acá, mirá. Y hay todo, boludo, gente, cuando se ríe y saques. Mirá, esto está bueno. Mirá, mirá, no sé qué. O sea, yo, un yito, pero ¿qué sería esto? Acá dice, posters, 2000p. Ah, son posters. Sí, muy bueno. Te recomiendo ensalada, a veces, toda esa imagen turbia. Sí, mirá, Faye Bailantyne, de Cabo Vivo. Y es una, para taparte. Muy bueno, para no tener frío, ahora que estamos medio fresco. ¿En inviérnix? En inviérnix, sí, bueno, está bueno, nada. Vamos a seguir recorriendo, así el evento. Así que, no sé yo, me levanté así. Sí, zapatitos de Bruce, Vance. ¿A ver, Corbatito? Corbatito, Corbatín, es un Corbatín, así. No sé qué marca es, y va. ¿Qué personaje sos? Soy Cure Ace, del anime Pretty Cure, o en Netflix está Glitter Force. ¿Vos hacés cosplay y hacés cuánto, más o menos? ¿Cuánto tiempo? Ya desde muy chiquita había arrancado, creo que desde los 13 años, me parece, y después hubo un tiempo que lo dejé en stand-by, y más o menos estos últimos años fui retomando. ¿Solís ir a eventos, tipo, tenés un evento favorito? La verdad no tengo ninguna preferencia, sé que tengo amigos que les gusta mucho la Fuafuacón, que dicen que está muy bien organizada, y cada tanto si una amiga me dice de ir a otro evento, voy, no tengo ninguna preferencia de por sí. ¿Y este evento, qué opinás? ¿Viniste los tres días? ¿Viniste hoy? Fui, por ejemplo, el año pasado, un domingo como hoy, y me gustó, me gustó la edición pasada, y la de ahora, no está mal por ahora, la verdad. ¿Domingo? O sea, ¿viniste hoy? Sí, sí, sí. ¿Cuánto más o menos te tarda hacer este cosplay? ¿Tiempo, más o menos? ¿Días o...? Para, bueno, esto lo mandé a hacer, así que, digamos, como para prepararme de por sí varias horas. Igual, por ejemplo, la peluca esta la customicé, y habré tardado como dos días, por ejemplo. Depende de cada persona, igual con sus tiempos, realmente. Claro. ¿Tenés algún anime favorito? La verdad tengo dos, tengo varios, pero uno que puedo decir, Fullmetal Alchemist, que tiene realmente... ¿La primera versión o la otra? Y Brotherhood. Brotherhood. Sí, porque los personajes femeninos están muy bien escritos, me gustan un montón. Y después es otro más como peado a la infancia, se llama Bermet Melo de Pichy Pichy Pichy. Es sobre un anime de sirenas que cantan, y nada, es algo que me gusta mucho, que, nada, infancia. Bueno, después hay que buscarlo. Bueno, redes sociales, así la gente te sigue. Instagram. Sí, tengo tres Instagrams, está tefa-yay. Tres Instagrams, sospechoso, ¿no? Pero bueno, tirá los tres si querés, no sé, de qué quieras. Sí, está tefa-yay, la cuenta de artes es Ningyo Hime, y la cuenta de maquillaje que es cxtefa-makeup. Bueno, muchas gracias. Muy lindo el cosplay. Seguimos. El anime kill. Estamos, bueno, estamos acá, ya hacemos las reglas, tengo que tirar rápido. Exactamente, tenés que tirar, te sale una opción, te hacemos preguntas, son tres preguntas en total. Si contestás dos preguntas correctas, te ganás un 2x1, y si contestás las tres, te ganás un helado gratis y una libreta. Listo. Eh, olvidate, ¿sabés qué? Dale, tiro, tiro, empiezo. Tira desde la rueda, por favor. Esperá, sí. Vamos, a ver qué pasa. Mirá, sella, bolet. Excelente armadura, sella. Y los nales, labores de... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Superhéroes! ¡Tos superhéroes! Bueno, bien. A ver, no me hagan nada raro a... Bueno, superhéroes. Una fácil. Ah, viste. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser? ¿Qué superhéroe vive en la ciudad de Metrópolis? Batman, la Mujer Maravilla, Superman o Flash? Uy, no sé, boleto. Ah, requer a Superman. ¡Correcto, correcto! Batman está en Ciudad Bótica, Flash en Ciudad Central. Y la Mujer Maravilla está en una isla. Sí. Adelante, vamos por eso. Ahí está el sol, ¿qué dice? Eso estaba bueno, se imaginan, tal vez Miguel llegando a esa isla con todas las Amazonas. ¡Qué felices jóvenes! Nada, nada, nada. ¿Cuántos locales Cremolati hay en la provincia de Corrientes? ¿4, 7, 8 o 9? ¿En Corrientes? ¿Cómo? Siempre tirate por más. ¿En Corrientes? ¿4, 7, 8 o 9? ¡Nueve! ¡Correcto, listo! ¿Cómo se ve Cremolati? Olvete, eso se fue mal. ¿Tiro otra vez? Sí, exactamente. Ya te ganaste dos por uno. Vamos por el helado gratis y la libreta. A ver. Escuchá, ¿qué es? Bueno, locales otra vez. ¡Nueve! ¿Cuántos locales Cremolati hay en la provincia de Entre Ríos? ¿6, 8, 10 o 12? No creo que... ¡Nueve! ¡Doce! ¡Correcto! ¡Correcto, carajo! ¡Y la nueve siempre! ¡El helado gratis y la libreta! ¿Quién hay, muchachos? Bueno, felicidad de... Bueno, muchas gracias. Redes sociales... Ah, ¿qué dice? Ya lo conocen a él. Pero ella, que tiene sus redes sociales, porque ayer te dice... A mí ya me conocen. Lucas, guión bajo tu recosplay. ¿Yo? ¿El mío? ¿Redes sociales para que te sigan? Obvio, Natalia Nair, con un guión bajo adelante, y me dicen Chumli. La Chumli. La Chumli, argentina. Chumli es zona azul calzada. Exactamente. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes por participar. Y... No, pará, pará, pará. Te di mal, vos. No, le di filmar, le di dos por uno, no. Es peor que equivocárselo, Martín Fierro. Eh, viejo. Bueno, todo mal. Sigan a Cremolati. Compren Cremolati, olviden. Sigan a Cremolati, por favor. Bueno, acá tenemos un team de... ¿De qué es el team, chicas? Cuéntame. Eh, Vocaloi. De Vocaloi. Vocaloi, bueno. Eh, ¿cuánto hace que...? O sea, vinieron ayer, vinieron hoy, los tres días. Eh, nosotras vinimos hoy. Es la primera vez que hacemos cosplay en la vida. En la anime. ¿Es la primera vez que hacen cosplay ustedes dos? Sí, sí. Bueno, felicidades porque... De Vocaloi. Buenísimo el cosplay, la verdad. Empezaron con toda. O sea, ¿y vos? Eh, no, yo vine ayer y... ¿Qué hago otra pregunta? ¿Cuánto hace que haces? Ah, el año. El año pasado. Wow, sí, sí. O sea, bueno, hace un año. Sí, hace un año ya, sí. Pero, ¿cuántas veces hiciste cosplay? O sea, ¿este cosplay, por ejemplo, lo hiciste? ¿Es la primera vez o ya lo tenías? No, este ya lo hice. ¿Se lo hiciste varias veces? Varias veces, tres ya. Pero cada vez le agrego más cosas por eso. Bueno, voy arreglando. ¿Y cuánto le lleva más o menos tiempo hacer cada cosplay, por ejemplo? Bueno, este me llevó como... Lo planeé, o sea, lo planeé hacer ya hace como tres meses. Como ahí iba investigando, pero recién lo arranqué como hace dos meses. Podría ser un mes como que hice todo. ¿La peluca? ¿La peluca? Ah, bueno. Claro, porque veo... Ah. Sí, sí, o esto lo hice yo. O sea, la peluca es una peluca base roja, pero... Esto lo hice con alambre. Bueno, esto es lo que más me costó trabajo. O sea, pero te lleva el proceso, digamos, en el cosplay. Sería, qué estás, como un mes. Claro. Bueno, depende el grado de complejidad del cosplay, pero este cosplay, dentro de todo, no es tan complejo. Entonces, como... Pero hacerla poquito. Sí, obvio, lo hago de poquito para poder también llevar a otras partes. Estudiar y todo eso. Y vos también así... ¿Ustedes son amigas y juntan a hacer cosplay? Sí, sí. Falta. ¿Vos te haces...? Sí. No, no, no. ¿Vos te haces tu cosplay o cómo es eso? ¿Lo mandás a hacer o...? No, este lo mandé a hacer. Tardé con la chica que me lo hizo tres meses, más o menos. ¿Tres meses? Sí, porque los materiales, todo lo que te vas a conseguir, la medida. Después, con la mayoría, ya hay gente que se dedica. Sí, pasa que ella me ayudó, tipo, yo le dije que te las comprar, cómo lo quería, los cambios. Lo que yo hice fue las orejas y... no, bueno, fue la mochila, todo esto lo decoré yo, también. Pero sí, tres meses, en total. ¿Tienen tipo, anime favorito a cada una? ¿Un top 3? ¿Un top? Cambia cada mes. Sí, sí, ya voy cambiando. Top 3. Pueyamagi, Madoka Magica, es muy bueno. Otros animes que hayas visto. Ay, es que se me empató. Bueno, si quieren, me vayan diciendo. Yo sé, ah, son casi todos romances. Shibaku Yonen Hanako-kun, Romantic Killer, que estoy obsesionada. Y ya me lo vi dos veces. Y camisamos a Shibimashita, los tres de romances. Mira, no conozco ninguno, así que, bueno. Bueno, hay que, vamos a... Miralo, o sea, tenés que mirar. Pará, School Days. Con la visión de la entrevista, ahora tenés que mirar. Pará, ¿vos viste School Days? Sí, pero no lo terminé. A mí me encanta ese anime, bueno. A mí, Berserk, Akira. Berserk, ¿te tiraste? Berserk, sí. Pará, empezaste... Estoy vestida de Berserk. Zarpada. ¿Tirá? Y después tiró Akira. Ay, me encanta Berserk. ¿Y me tiraste Akira? Berserk, Akira, los dos, los dos. Ah, bueno. Pero pará, Akira tiene que estar top. Akira es la mejor película de la anime de la historia, viejo. No me lo discute nadie. Ay, buzo, buzo de Berserk. Ay, no, 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 no. Y otra que me gustó, Mononoque. La Princesix. No, no, el otro. Ah, el otro, el otro. El viejo, sí. Otra que es más viejo. Más viejo. Sí, uno de 2007. Ah, te gustan los animes así de culto, digamos. Sí. Vamos con esta chica, ¿eh? No, no te la esperaba, ¿no? No, no te la esperaba. Berserk, como nosotras. Yo dije, mauca mágica. Yo estaba bien, iba a decir, love life. Bueno, me encantaba. Amor, romance, todo, ¿eh? Y ella, Berserk, Akira, viste todo, gore. Bueno, chicas, redes sociales, así la siguen. En Instagram nos van a empezar a seguir millones de personas porque esto... No, 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 ahora que me quedé en la cuarta noche. Bueno, el mío es muy complicado, pero es c0s.ampi6pi. Ya me perdí. X, X, W. Ah, bueno, el mío es cos.tilla. Ay, Dios. ¿Cómo es eso? A ver, cos.t-i-y-a-a, tostilla. Y el mío es chipa, con la chipa, punto cosplay. ¿Puerto? Yo, yo, la... Me encanta el chipa encima. Bueno, hoy íbamos a comprar chipa, pero estaba medio carito. No, quise complicar mucho con eso. Bueno, felicidades a las tres. Buenísima, buena onda aparte. Así que... Sí, es re divino. Gracias. Ah, me puedo colaborar. Participando. Me puse que colaborar. Chau, chicas. Chau, chicas. Mueve las alas. Tiene poderes, todo. A ver, tu personaje sería... Mi personaje es Angel Devil. ¿Del anime de Chase O'Man? Chase O'Man, exactamente, sí. Bueno, vos, ¿cuánto hace que haces cosplay? Es la primera vez. Es increíble. La primera vez, felicidades porque empezaste arriba, bien. Gracias. ¿Y viniste hoy o viniste el otro día? No, viniste solamente hoy porque trabajo el resto de los días. Así que viniste solamente hoy. ¿Y qué te pareció el evento, toda la gente? Me encanta, me encanta. La devolución de la gente es increíble, la verdad que no me imaginé que iba a ser tan loco esto. ¿Y te subiste al escenario? Te subí al escenario y no lo podía creer, el corazón me latía a mil. ¿Y todavía estás un poquito...? Todavía estoy, estoy, sí. ¿Cuál sería tu anime favorito? ¿Es Chase O'Man o tenés otro? Chase O'Man me gustó mucho, pero me gustó este personaje, aunque salió poquito en la serie. Y después me gusta mucho Pokémon. Pokémon, ese sería... Para mí es favorito. Sí, a mí no me gusta. Si te tiras... Top 3 de anime, Manele. La verdad que no, no sé. No, no sé. O sea, Pokémon favorito. Pokémon favorito, sí. ¿Te gustó? No, no sé, hay un montón. Un montón, ¿no? Tienes a pensar. Hay mucho. Bueno, la verdad, felicidades por el cosplay. ¿Team Fuego, Team Planta o Team Agua? Fuego. Sí, no. Y mirá. Sí, no. Demonio Fuego. Uy. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer todo esto? ¿Lo hiciste vos o cómo te ayudaron? Con la ayuda, me ayudaron más o menos tres meses. Tardamos. ¿Laborito? Laborito. Bueno, redes sociales, tirame. No tengo redes sociales, chicos. ¿Inster? ¿Tenés un Instagram? Tengo un Instagram, pero es de Chocolatería, nada que ver. Bueno, pero que te sigan y pedimos chocolate. A mí me encanta el chocolate, así que... ¿Cuál sería? Es choco.art.laplata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tau. Buena onda. Bueno, esto fue este evento. Así que nada. Nos vamos, nos despedimos. Estuvo muy divertido todo, muy lindo, muy rico todo. Y bueno, nos vemos en el futuro. 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 ¡Muchas gracias! ¡Has de la casa! ¡Has de la casa!